hola ganda players bienvenidos a un nuevo vídeo chicos y vamos a ver y analizar el próximo bonus rp el bonus paz que va a salir para el próximo pase de batalla obviamente que bueno este nos confirmaría un poquito el hecho de que el vídeo de la caja premium que hice anteriormente no es tan real como tal yo les dije igual que la caja premium es a mí me hacía un poco de ruido yo decía esta caja no creo que sea así así que bueno se confirma que esa caja premium por suerte no va a tener ese m24 que todos pensaban así que pues bueno una buena noticia no así que vamos a ver eso vamos a ver un poquito las skins de lamborghini y no me acuerdo que más pero bueno lo vamos a ir viendo a medida que avanza el vídeo así que chicos vamos comenzando primero que nada primera skin chicos de este bonus paz es este trajecito acá de tiburón se llama shark text text y así y ahí está la mascarita de un tiburón medio me el traje la verdad no está bueno medio básico que es eso ya verito de tiburón que ahí estamos viendo medio random granadita que está bonita pero bueno ya les dije yo hasta que las granadas de humo no tengan humo de colores no van a valer la pena las skins tenemos acá lo que es el más el monster track que es un vehículo de leveleable como sabemos en los bonus rp ahora vienen vehículos leveleables así que tenemos el nivel 2 y su nivel 3 imagino que será este que está bastante bonito y por último chicos tendríamos su nivel 4 o 5 no sé cuáles pero bueno en este último nivel tiene tiene unos detallitos más como cambios en la boca que ahora vamos a ver también tiene mensaje de eliminación este este vehículo este si vale un poco más la pena que el bonus que tenemos ahora este me gusta un poco más porque tenemos un m24 y tenemos acá este vehículo que está bastante bonito además de que hay pocas skins de lo que vendría a ser el monster track ahí está en su nivel final chicos así podemos ver el mensaje eliminación tiene unos detallitos de luces como ven ahí está está bonito la verdad me gusta mucho así podemos ver el mensajito aunque es bastante básico tampoco es la gran cosa a ver ahí está mensajito de eliminación así que bueno chicos monster track en bonus paz así que ojitos si les gusta este este pase digamos lo pueden tener bastante económico si es que compran el pase que viene tenemos mochilita bastante bien media rara la mochila no le encuentro temática o relación con la temática del pase pero lo que sí me gustó fue el casco chicos este casco está muy god ahí lo vemos nivel 1 nivel 2 buen casco la verdad me gusta así que no sé déjenme ustedes los motores opinan luego tenemos una skin de lo que es un tipo machete medio random ahí está no tenemos vídeo digamos pero está bastante bien y bueno por último chicos entre lo más relevante de este bonus paz va a ser el m24 este laboratorio que se pensaba que va a ser en la caja premium así que bueno se ve que no la temática si es muy similar a la del bonus paso así que tendría sentido que esté acá además de que bueno yo creo que ya está confirmadísimo acá tenemos su forma final que está muy bonito la verdad ahí lo vemos con un diseño así estilo tiburón me gusta y bueno este m24 tiene efecto de daño que ahí lo estamos viendo un efecto bastante bueno me gusta tiene también su mensajito de eliminación que está bueno más o menos bien ahí lo estamos viendo mensajito y verde de mensaje de eliminación así que bueno chicos este sería el bonus paz déjenme lo que opinan y si lo comprarían obviamente tema de lamborghini chicos acá tenemos filtraciones de algunos de los vehículos que van a salir en esta próxima colaboración del amor cine que imagino que son los qprb porque obviamente tiene dos puertas nada más así que ahí tenemos uno de estos no me pregunten modelos yo no tengo ni fucking idea de qué modelo son chicos pero yo sé que ustedes si saben así que ustedes lo van a dejar en los comentarios y al que lo comente lo voy a fijar en los comentarios ahí como vemos en el costadito está todo un chino el nombre pero bueno no sé yo no sé chino acá tenemos este que está con un rojo muy intenso muy llamativo el color este me gusta la verdad me gusta bastante así que bueno tenemos estos modelos de vehículos chicos que estos son los mismos todavía no cambio el modelo creo así que bueno en los comentarios los expertos en vehículos me lo van a dejar en asil 8 este modelo es tal ojo miren el caño de escape y me gusta de triple caño escape el triple hijo de puta digo así que bueno bastante bonito que tenemos algunas visitas más como son estas cajas que esto es bueno esto salen en el lobby para que ustedes puedan aparentar que tienen mucho dinero esto del se hizo el logo de alston martin ahí al costadito pero tiene el logo el amor cine what the fuck y en esta imagen imagino que serán algunos de los que van a seguir también chicos así que tomen nota y tenemos varios vehículos la mochina stock y no sé si hay otro más yo no conozco muchas marcas chicos así que bueno básicamente tenganlo en cuenta vamos a pasar a hablar chicos de el trajecito este de la momia que ya sabemos que sale dentro de muy poquito la fecha bueno ya la di en el vídeo anterior que mostré bien el traje que creo que se ve un poco mejor así que por esa razón también lo traigo pero bueno traje la momia día 7 de julio sabemos que sale lo que acá más que nada vengo a mostrarles es la m4 porque ya tenemos todos los niveles tanto su glorious moment como su moto de inspección y creo que el nivel final están bastante bien detallados acá en este vídeo que demostrar así que ojito con esos chicos mientras acá vemos algunos de los emotes chicos que están bastante buenos el traje en líneas generales a mí me parece bueno pero no me parece tanto la gran cosa digamos porque muchos se están volviendo locos por estos trajes pues el típico traje que usan los pro no vas caminando ahí por pochinki te cruza un man con un traje de la momia y si este man tiene que ser pro sí o sí pero bueno que se yo cositas del juego como vais aprovecha de esta de esta boludez de que la gente quiere los trajes de momia pero bueno básicamente ahí están el femenino creo que es el mejor pero bueno pasamos a lo que es la m4 chicos acá está la m4 la tenemos en full full niveles ahí está su forma inicial que está bastante buena la forma final me hace un poco de ruido la parte de atrás no como que si apuntas sin mira esta arma que te puede joder mucho no o a lo mejor todo lo contrario porque como él tiene esos pinches atrás que funcionan como una especie de mira ojo que saben puede ser un poco pay to win o no sé ahí tenemos un mensajito de eliminación bastante bueno bastante bonito el aire 4 para mí es muy bonita sinceramente creo que es mucho mejor que la gracia lo dejo ahí yo no sé qué opinan ustedes pero bueno acá tenemos su cajita la caja así que no me gusta tanto pero qué sé yo efecto de daño no está nada mal luego tenemos que más tenemos el emotivo inspección chicos que está muy bueno ahí lo vemos como que agarra y la las las vendas y las estira me borrando pero está bastante bien como en la parte de atrás ven como se ve y se ve raro la parte de atrás luego tenemos el momento que hay bueno de primer seguro un poquito pero acá acá se ve bien con el tornadito y como que levanta la caja y cae está bastante bien no 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 está nada mal el efecto y de gloria moment va un poquito con la temática que viene ahora con el tema de los tornaditos que vamos a tener en el modo acuático y demás así que nada chicos dejen los comentarios que opinan de todo esto que opinan de que la caja premium al fin no va a tener ese m24 que vi que muchos odiaban que opinan del bonus paz de lamborghini y de lo que vendría a ser la m4 está de laboratorio así que nada lo voy a leer a todos en los comentarios me despido chicos y estén atentos para un próximo directo jugando así que nada chicos me voy bye bye